¿Cuántos tipos de contabilidad existen? Contable, tomas la información de una entidad, la registras, primero la clasificas, la registras y emites los estados financieros. Entonces, ¿por qué hay tres tipos distintos de contabilidad? Hay tres tipos distintos porque la primera es la contabilidad, o no la primera ni lo más importante, pero comencemos por la contabilidad financiera. La contabilidad financiera refleja fielmente el método contable. Tomamos la información, la volcamos en un sistema generalmente informatizado y emitimos unos reportes que se van a llamar estados financieros y otros reportes más como un libro diario o un mayor analítico y analizamos la información. Esa es nuestra contabilidad financiera. La contabilidad financiera se rige por una serie de normas y procedimientos que son los que nos van a dar las pautas de registro. ¿Cómo debo registrar todas las cuentas contables que se generan dentro de la entidad? Además de la contabilidad financiera, o la base del estado financiero, está la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa toma el estado financiero, por ejemplo, y hace una proyección a futuro. Esa proyección a futuro se llama presupuesto, que eso es algo muy común que llevan a cabo los administradores de las entidades. Entonces, tomando una información histórica, real y cierta que me da la contabilidad financiera, yo voy a hacer futuro y proyecto. Al proyectar estaríamos hablando de una contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa, a diferencia de la financiera, está muy ligada a determinados departamentos dentro de la entidad, como por ejemplo, recursos humanos, como por ejemplo, un departamento de costos, un departamento de ventas, un departamento de compras. ¿Por qué? Porque también la contabilidad administrativa se encarga de lo que son el estudio, el análisis de todos los ciclos que ocurren dentro de la entidad. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda en elaborar un producto, tener el producto terminado, venderlo? ¿Cuánto tiempo tardo en reponer los inventarios? ¿Cuánto tiempo tardo desde que vendo el producto y le cobro al cliente? Todos esos ciclos son analizados en la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa también está muy ligada con las ciencias, cómo son estadística y economía, porque hay que conocer ciertos índices macroeconómicos y microeconómicos para poder elaborar un presupuesto. Y por último tenemos la contabilidad fiscal. La contabilidad fiscal está dedicada a un único usuario de esa emisión de reportes y análisis que sería el fisco, sería hacienda, sería el organismo regulador y recaudador de los impuestos que genera la utilidad o el beneficio de esa entidad. Además de la utilidad o beneficio, si por ejemplo la empresa produce, presta un servicio o vende un producto terminado que está grabado con otro tipo de impuesto que se llama IVA o impuesto a valor añadido o valor agregado, también el fisco se encarga de revisar todos aquellos libros y reportes que se emiten desde la contabilidad para asegurarse de que la entidad está pagando correctamente los impuestos que debe pagar, está declarando realmente la utilidad o ingreso grabable, la utilidad grabable que está obteniendo a lo largo de su desempeño. ¿Cuál sería la diferencia entre la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera? Primero el usuario, la fiscal va dirigida a un único público, la financiera va dirigida a diferentes usuarios, tanto internos como externos dentro de la entidad. Por otra parte está la terminología, lo que para la entidad en el estado financiero, llamado estado de resultados ganas y hiperia, yo tengo una utilidad de una pérdida, para el fisco, eso se llama enriquecimiento grabable, y es enriquecimiento grabable porque si yo tengo utilidad, el enriquecimiento grabable es lo que se supone que yo voy a declarar como utilidad y voy a pagar un impuesto sobre ese enriquecimiento. Hay procedimientos que son distintos, que se siguen únicamente para dar cumplimiento con el fisco. Ahora, eso sí, no porque esté comentándoles que hay un único usuario para la contabilidad fiscal y hay más o múltiples usuarios para la contabilidad financiera, se van a emitir estados financieros distintos. No, para nada, no nos vamos a confundir. De un estado financiero único que se emite, vamos, ciertas normas contables, si hay utilidad, esa utilidad debe declararse al fisco y se debe pagar determinado impuesto según la ley del país donde se esté ejerciendo. Pero no porque haya, exista esa contabilidad fiscal, yo voy a emitir para el fisco un estado financiero con pérdida y así no pago nada. No, 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 no. Tenemos que cumplir con ciertas normas y dentro de esas normas contables está la uniformidad de la información contable. Todos los estados financieros para un periodo determinado son iguales hacia todos los usuarios. ¿Ok? Entonces, sí, hay tres tipos de contabilidad. La más común o en la que uno mayormente trabaja es en la contabilidad financiera y de la contabilidad financiera se derivan, o para, en mi juicio, se derivan las otras dos que serían la fiscal y la administrativa. Entonces, bueno, esto es todo lo que hemos visto por el módulo de hoy, por la clase de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad y, por supuesto, nos vemos para la próxima clase. ¡Chao! ¡Chao!